Acá están, acá están. Un best player por Mice. Que por Mice es el expi laner que no estaba jugando. Creo que lo han intentado intercambiar por otro. Que no había podido, algo así. Gina. Imagino que Gina debería ser el tirador. El god laner. Gina. Vamos a ver si nos alcanza. Se la voy a cerrar por ahí en unas dos horitas. Pensaba en una nana, quizá. Nanita. Nanita. Parce, estos manos nos quieren quitar tirador, pero ni cagando, parce. Vámonos a otro tirador. Vámonos a otro tirador. Y contra Ixia la hacemos. Contra Ixia la hacemos. Porque a mí se me actualizó la interfaz con la Ixia y a ti, no. Porque no es para todos, Moisés. La actualización no es para todos. Solamente para algunas cuentas. Solamente es como modo prueba y ya. Bueno, nos quitaron esto. Así que vámonos con Nanita, parce. Vámonos con Nanita. Ojalá que sueñes conmigo. Si me ves en tu sueño, me agarras una risita, parce. Que descanses, mi rey. Un abrazo y te gracias por el bonito apoyo. Es que a Upplay le dieron... Sí, parce. Le dieron fuerte. Fuerte, parce. Vámonos con Nanita, pues. Nanita. Vámonos con Nanita. Jonathan, Bebia. Gracias por reaccionar. Jason, Alex. Gracias a todos los que están reaccionando. Gracias. 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 Gracias.